Las vigilancias tecnológicas consisten en el control sistemático de las patentes, los modelos de utilidad y los diseños que se van publicando o concediendo en un determinado campo técnico o tecnología o para un competidor concreto. La implementación de un sistema de vigilancia tecnológica sobre una tecnología de interés proporciona múltiples beneficios a las empresas. Por ejemplo, identificar tendencias tecnológicas y nuevos modelos de negocio, evitar inversiones en productos o líneas de investigación ya existentes, replantear a tiempo un proyecto en fase de desarrollo, evitar posibles infracciones de registros de terceros o poder oponerse a tiempo a expedientes de patente, modelo de utilidad o diseños. A partir de la información obtenida es posible realizar tareas y tomar decisiones estratégicas para la empresa. Por ejemplo, identificar amenazas potenciales y posibles competidores, detectar oportunidades de inversión y de comercialización, identificar las propias fortalezas y debilidades, seleccionar y adquirir tecnologías, planificar la estrategia del departamento de I+, D+, I y por último, definir las líneas tecnológicas prioritarias y las alianzas estratégicas. En el Zaburu contamos con un servicio de vigilancia tecnológica a medida para ayudar a nuestros clientes a anticiparse a los cambios y rentabilizar sus actividades de I+, D+, I.